Quiero contarles de su amor De su amor Todo quebrantado me ha recibido En su presencia Vuelve al dulce hogar Y llegaremos a un lugar Donde todo será lindo Y la muerte no entrará Donde todo será lindo Y la muerte no entrará No quisieras ya más nunca regresar Al lugar donde un día estabas Caminar en calles de oro y de cristal Y mirarnos con aquellos Que se fueron sin avisar Vuelve al dulce hogar Y llegaremos a un lugar Donde todo será lindo Y la muerte no entrará Donde todo será lindo Donde todo será lindo Sin avisar No quisieras ya más nunca regresar Al lugar donde un día estabas Al lugar donde un día estabas Ellos Que se fueron sin avisar Que se fueron sin avisar